Un bloque de 500 kg asciende a velocidad constante por un plano inclinado de pendiente de 30º Yo tengo mi plano inclinado de pendiente de 30º Y un bloque de 500 kg Arrastrado por un tractor mediante una cuerda para el ala pendiente O sea que le estoy aplicando una fuerza para acá ¿Vale? Dice que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2 La masa es 500 kg Y me pregunta Haga un esquema de fuerza de cartón sobre el bloque y calcule la tensión de la cuerda Toma ya Fuerza con la que tira el camión La normal El peso La fuerza de rozamiento El peso Lo tendré que descomponer El peso lo descompongo en PDI PDE Y ya me está fastidiando Porque me tira para atrás Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Me piden la tensión de la cuerda ¿Qué es la tensión de la cuerda? Si yo tengo aquí el camión Tirando Y hay una cuerda aquí que se une con esto La tensión de la cuerda es la fuerza con la que tira el coche este Del Del bloque ¿Vale? Eso sería cuando había 2 Cuando había 2 Pero aquí yo me puedo olvidar de este Y pensar que la tensión es la fuerza con la que tira este Y el dato que me dan para calcular eso Es que asciende a velocidad constante Si asciende a velocidad constante la aceleración es 0 ¿Vale? Entonces yo puedo escribir que la fuerza que es la tensión Que es la que tengo que calcular Menos la fuerza de rozamiento Menos PX Que antes se me ha olvidado Es la masa por la aceleración Lo voy a poner pero ahora lo voy a poner 0 Porque la aceleración es 0 Y en el eje Y lo de siempre N-PI es 0 Y N sería M por G Por el coseno del ángulo Entonces la fuerza que no la sé Menos la fuerza de rozamiento Que es Mu Por N Menos el peso en X Que es M por G por el seno Es la masa por la aceleración Pero como la aceleración es 0 Ya sé que eso es 0 Así que me queda que la fuerza es Mu por M por G Por el coseno del ángulo Más M por G por el seno del ángulo Es decir La fuerza que yo tengo que aplicar Para subir la velocidad constante Tengo que superar las dos fuerzas Que me tiran para abajo Que son la fuerza de rozamiento Y la componente X del peso Eso es esto Para que lo he puesto ya descompuesto Entonces sustituyendo sería 0,2 Por La masa que es 500 Por G 9,8 Por el coseno de 30 Más G que es 500 Por 9,8 Por el seno de 30 3,298 N Para que suba con velocidad constante Para mi la clave de este problema Es que la velocidad es constante Que digo que la aceleración es 0 Ya está Y luego me piden Calcule el trabajo que el tractor realiza Sobre el bloque Para que recorra una distancia de 100 metros Vamos a ver El trabajo es la fuerza Por el incremento de X La fuerza Que hace el tractor Es la fuerza esta O sea sería 3,298 Por 100 metros 3,298 0,0 Julio 329.800 Julio ¿Vale? ¿Y qué más? Me piden La variación de energía potencial Eso es lo que hemos calculado ya ¿O no? No porque hay rozamiento ¿Cómo calcularíamos la variación de energía potencial? ¿Cómo calculamos la altura a la que sube el bloque? Con los datos que tenemos Vamos a ver La variación de energía potencial Es la energía potencial que tiene aquí Que vamos a suponer que es 0 O sea, la que tiene aquí Cuando suba La que tendrá aquí Menos la que tendrá aquí Pero ¿Cómo calculo la altura? Bueno ¿Puedo calcular la velocidad ¿Puedo ser el mágico? Pero es que no tiene velocidad Siempre va a la misma velocidad Y siempre está tirando de él ¿Con la energía potencial? Sí Tenemos que calcular La variación de energía potencial Pero ¿Cómo la sacamos? Pues esto es nuevo Vamos a ver La variación de energía del bloque ¿Cuál es? El trabajo que haga esta fuerza Menos el que haga esta Menos el que haga la P de X ¿Vale? Entonces yo lo que calculo Es la fuerza neta Este es el trabajo de la tensión ¿Y P de I por qué? P de I está en el eje I No influye Entonces yo lo que hago Es calcular la fuerza neta Que actúa sobre el cuerpo ¿Qué sería? La fuerza esta 3.298 Menos la fuerza de rozamiento No, pero me va a dar cero Me va a dar cero Eso no puede ser ¡Ah! ¡Qué tonto! Ya estamos liando pardas ¡Qué tontería! Mira, mira Que es más fácil 30 grados Si sube 100 metros Ya sé la altura 50 50 100 por 100 de 30 50 Ya está La energía potencia Inicia de cero Y la energía potencia aquí Que es 50 El trabajo sería La energía potencia al final Que es 500 Por 9,8 Por 50 Menos 500 Por 9,8 Por 0 Ya está Yo quería hacerlo más complicado Para aprender más 245 mil julio No pensando en que ya me estaban dando el dato De cuánto sube Si sube 100 metros Sube 50 en altura No pensando en que no se Junten Las escuelas No por 100 Me encanta Queremos Gracias por ver el video.